Esto me lleva entonces a la parte de multitasking. ¿Y cuántos de ustedes practican el multitasking? ¿Y qué es el multitasking? Multitasking no es más que intentar hacer varias cosas al mismo tiempo. Y eso, por supuesto, dificultad en completar tareas. ¿Por qué no completo tareas? Porque estoy haciendo multitasking. Nuestro cerebro va a hacer multitasking, ya vamos a hablar de eso. ¿Quién ha escuchado sobre multitasking? ¿Quién ha hecho algo respecto a hacer multitasking? ¿Quiénes creen que son buenos haciendo multitasking? Porque hay personas que creen que son buenos haciendo multitasking. De hecho, dicen que las damas son mejores multitaskers que los hombres. ¿Y eso es verdad? Debe ser que las damas tienen un cerebro distinto. Son otra especie. No son especie humana, entonces. Es el mismo cerebro. ¿Verdad? Es el mismo cerebro que el cerebro no se divide en dos áreas distintas. Multitasking no puede ser hecho. El cerebro no puede hacer dos tareas cognitivas al mismo tiempo. Yo puedo estar hablando y caminando. Esto es multitasking. No, porque caminar es un acto de reflejo. Estoy acostumbrado a caminar y no tengo cognitivamente que enfocarme en mover bien, sube los pájaros, sigue adelante, va el otro, sube los pájaros. Nadie está pensando en eso. Son dos procesos cognitivos al mismo tiempo. El ejemplo clásico de multitasking, nuestros hijos. Tengo examen, tengo examen, entonces, estoy estudiando, un poco la música. El quinto que es una película y ahora empiezo a leerlo. Eso ya está mal de clase. Pero quítate el sonido y quítate el quinto. Enfócate. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Lee, subraya. Lee, subraya. Están haciendo dos cosas. Están leyendo, intentando entender y están subrayando, intentando recordar y recordar. Y entender son dos cosas distintas. Son dos procesos cognitivos que no pueden hacerse al mismo tiempo. Vamos a hacer algunos ejercicios. Yo quisiera que se tratara de sus haciendas. Y con esto convencemos a mucha gente.